Comencemos, estamos listas de puestas más guapas que nunca y de... Gracias a Lorenzo Dipón, qué lindo, le queda reto. Ya Raúl Parra que me arregló mi pelito que estaba harto de ni a menos. Para empezar como corresponde este 2019, pero doctora, el 2018 no terminó muy bien para muchos, especialmente para la familia, para los amigos de René O'Ryan que finalmente falleció. Tenemos una pregunta para usted con relación a este tema. Doctora, falleció René O'Ryan, instructor del reality pelotón, tras una batalla contra el cáncer de esófago. ¿Por qué es tan difícil la lucha contra el cáncer en nuestro país? ¿Sirven las terapias alternativas? Ahí estaba la pregunta de nuestro amigo que tiene relación con lo que nos enteramos el día domingo, la partida de René O'Ryan, este querido instructor del reality pelotón, un hombre sano, simpático, querendón, que parte a los 53 años después de dar una batalla contra el cáncer de más de 24 meses. La pregunta que nos hacía nuestra amiga tiene relación precisamente con esta enfermedad que hoy día se ha convertido en la segunda causa de muerte de Chile. Y se supone que el 2020 va a ser la principal. ¿La principal? O sea, el próximo año ya sería la principal causa de muerte. Vamos a estar con la causa número uno de muerte en Chile. ¿Por qué es tan difícil la lucha contra esta enfermedad? Bueno, porque yo lo miro al difunto René O'Ryan, le mando naturalmente todas mis condolencias a sus seres queridos, pero él tenía prognatismo. ¿Qué es eso, doctora? Tenía una especie como de deformidad de la mandíbula. La enfermedad que tenía la familia real española, los borbones. Eran medio borbones, barbones en este caso. Yo creo que él tenía una patología endocrina que nunca se la estudiaron bien. Ahí está, mira. Como lo que vulgarmente diríamos como Perón, como yo. Perón, por eso, claro. No periche como los españoles o las cosas así que tengo yo en la foto que detesta la gente. Pero él tiene prognatismo. ¿Te fíjate? Entonces, yo dije, él tenía, nunca se estudió parece, su hipófisis no se la estudió. Bueno, terminó haciendo un cáncer de esófago. El cáncer de esófago se asocia con el reflujo. ¿Con el reflujo? Porque nosotros tenemos, bueno, la boca, el esófago. Hay un espacio que se llama cardias, que es la unión, la sección terminal del esófago y se conecta con el estómago. Bueno, hay personas que tienen como una disfunción de este anillo, este anillo natural, que es el cardias, y se empieza a subir el ácido clorhídrico, que es la lejía para lavar las ollas. Con la pepsina del estómago, esto refluye y va lesionando lentamente, se va subiendo al esófago. El tejido del esófago es como un terciopelo. Yo no quiero echarle a perder la comida a nadie, pero en las autopsias que me correspondió hacer como estudiante de medicina, el tejido más suave, más fino era el esófago, era un terciopelo. Y nosotros no lo sabemos. Esto para la gente que se come tremendos pedazos de carne y baja la carne. Hay que cuidar el esófago, porque el esófago es de una finura extraordinaria, muy frágil. Bueno, este ácido sube y va lentamente, provocando una inflamación que deviene después en la transformación cancerosa de las células. Y eso se puede prevenir, se puede detectar antes de que se convierta un cáncer. Bueno, por eso es conveniente introducir, a lo mejor, no como una rutina, pero con una cierta frecuencia, hacerse una endoscopía, un análisis del esófago. Probablemente él tenía acidez, entre comillas. Lo más probable, yo no lo conocí, yo hablé una vez, ha de pasar, era muy caballero, nunca me senté a conversar de salud con él. Y entonces él puede ser una persona con reflujo crónico. Esas personas están expuestas a la posibilidad de desarrollar un cáncer de esófago. Una de las últimas entrevistas que dio el querido René O'Ryan fue precisamente en nuestro programa de mentiras verdaderes en septiembre del 2007, donde relata cómo se dio cuenta y cuáles fueron los síntomas que los llevaron a detectar este cáncer de esófago. Queremos recordar parte de esta entrevista. ¿Cómo es que te enteras tú de tu enfermedad? ¿En qué minuto comienzas a sentir algo que te llama la atención y que deriva en esto? La verdad es que debe haber sido unos seis meses, junio, julio, que sentía cómo pasaba la carne por acá, porque yo era carnívoro, carnívoro. Y no le di mayor importancia. ¿Como que te atorabas? No, nunca me atoré, nunca me atoré. Pero sentía cómo pasaba. Perfecto. Entonces yo dije, no, este problema es que como rápido, no mastico mucho, como bueno, difumado, que tragamos. Pero cuando se me fue haciendo cada vez más reiterativo, dije, esto no me está gustando. Tienes esta molestia, esperas seis meses, la carne, el pescado, el arroz, ya las verduras, ya tú dices, bueno, necesito verme. Y vas a un doctor. ¿Qué te dice el doctor? Yo tenía una irritación en el esófago. Y después vino otro doctor, porque yo pedí que me viera otro, porque no estaba de acuerdo con su diagnóstico. Y me dice, no, tú tienes una esofagitis y te vamos a dar este medicamento. Le dije, no, no voy a tomar nada, porque yo quiero que entren a mirar. Se molestaron porque obviamente que una persona llega y discuta sobre un diagnóstico a un profesional. ¿Quién es el doctor, digamos? Pero la verdad es que nadie puede conocer mejor que tu cuerpo. Yo sabía que algo tenía y no era bueno. Y si me iban a camuflar lo que tenía, al final me iba algo y iba a pasar. Así que ahí llegué a una endoscopía y aparece el monstruo asqueroso que tenía, gigante, que da a entender, o todo el mundo decía, ¿cómo? Está ahí vivo. Desde el momento que a mí me avisan que tenía algo raro, después de la endoscopía, la doctora me dice, ¿quedaste claro? Y le dije, tú me acabas de decir que puede que la memoria de corto plazo esté vigente. Cuéntale a mi señora que está ahí al lado. Y llaman a mi señora y le cuentan. Entonces el impacto fue desde ese instante con mi señora.